En el mes de mayo, el Perú participó en el Sudamericano de Atletismo U20 que se desarrolló en la ciudad de Bogotá, Colombia. Y gracias a los esforzados atletas, el Perú quedó en el cuarto lugar del medallero general, tras conquistar siete medallas de oro, dos de plata y dos de bronce. Bienvenidos a Charada, un canal donde hablaremos de cultura, política y más. Antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos otro video. A través de la página oficial de la Federación Deportiva Peruana de Atletismo, pudimos enterarnos que fue Anita Poma quien otorgó la primera medalla de oro de este campeonato en los 1500 metros que se realizó en la jornada 1. Además, fueron destacadas las actuaciones de los velocistas Aaron Earle y Paula Darwich, quien logró imponer nuevo récord nacional en los 100 metros. En la tercera jornada, realizada el sábado 20 de mayo, fueron cuatro medallas que consiguieron los atletas peruanos. Verónica Huacazzi obtuvo la medalla de oro en los 3000 metros y además la acompañó en el podio su compatriota Luz Marina Choque Puma, quien ganó la medalla de bronce. Por el lado de los varones, Luis Chávez y Níder Pecho conquistaron la medalla de plata y bronce respectivamente. En la quinta y última jornada, los participantes peruanos lograron un cierre de campeonato grandioso, ganando cinco medallas, cuatro de oro y una de plata. Fue Verónica Huacazzi quien inició la racha ganadora en los 5000 metros en la categoría damas, seguido por Luis Chávez quien ganó el oro y Elvis C.R. Russell y Jefferson Cuno, quienes conquistaron la medalla de oro en los 3000 metros con obstáculos, demostrando el poder y resistencia peruana en el medio fondo. Definitivamente estos atletas y todos los que participaron, se merecen nuestras felicitaciones y agradecimiento por su gran esfuerzo. Además de estos deportistas, fueron muchos más quienes silenciosamente ganaron medallas deportivas, como Camila Yauka y Braulio León, quienes ganaron medallas de oro en el campeonato de Taekwondo que se llevó a cabo en Costa Rica. Kimberly García ganó la medalla de oro en los 35 kilómetros de Dutinska Rijks World Tour, en Eslovaquia. Con este nuevo récord, se coloca como una de las favoritas para las próximas competencias de marcha en los Juegos Olímpicos de París 2024. Kimberly García tiene muchos reconocimientos tanto a nivel internacional como nacional. Ella recibió los laureles deportivos en el grado Gran Cruz de parte del Instituto Peruano del Deporte. Otro deportista a quien debemos mencionar es Diego Elias Chehab, jugador de Squash, quien en la temporada 2023 hasta la fecha ganó en Pittsburgh Open 2023, Sturbridge Capital Motor City Open 2023 y el Torneo de Campeones JP Morgan 2023. Y gracias a estos resultados, este deportista se ha convertido en el primer sudamericano en ser número uno del ranking mundial en la Asociación Profesional del Squash. En el deporte del tenis, Juan Pablo Varillas destaca en la actualidad, quien ya para el 21 de mayo de este año marchaba en el puesto 97 del ranking de este deporte. La lista definitivamente continúa, pero por varias razones tenemos que parar. No sin antes felicitar a todos los deportistas peruanos que se están esforzando por lograr sus metas y de paso se convierten en grandes embajadores peruanos que dan mucho de qué hablar al mundo sobre nuestro país. Asimismo por este canal, quiero dar apoyo moral al menos a esos muchos deportistas que sin apoyo de marcas o empresas peruanas o sin apoyo hasta de la Federación Peruana de Deportes tienen que conseguir sus propios pasajes y otros gastos para participar en varios eventos deportivos a nivel internacional. Sinceramente, todo lo que logran es gracias a su esfuerzo y dedicación. Espero que puedan conseguir todas sus metas. Muchas gracias muchachos. No te vayas sin antes darle like al video. Hasta la próxima. ¡Gracias!